Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el piloto de Ferrari, el alemán Sebastian Vettel. Bueno, como ustedes saben, Sebastian Vettel, como dice el título, solo piensa en alcanzar cuanto antes a Mercedes. Así es. El alemán solo piensa en cuanto antes en estar a la altura de Mercedes y está restando importancia a una lucha por su quinto título mundial. Por ahora no mira a la lucha en estos instantes por su quinto campeonato y todos sabemos que él está muy satisfecho con el nivel que ha alcanzado el equipo Ferrari y como sabemos el equipo Mercedes está un poco por delante de la escudería Maranello y como sabemos y dice que tiene el potencial necesario para alcanzar al equipo alemán como sabemos, tal cual les dije, no piensa por ahora en luchar por su quinta corona pero bueno, esperemos que Ferrari mejore su... esperemos que Ferrari tenga expectativas muy grandes de ganar una carrera para el Gran Premio de España y para las próximas citas. Como sabemos, por ahora Hamilton va liderando el campeonato mundial y como sabemos, ahora Vettel está tercero detrás de Rosberg. Vettel está en estos momentos detrás de Nico Rosberg. sabemos que Sebastián Vettel llegó en quinta posición en el Gran Premio de Bahrein así que espero que tenga... espero que para la próxima carrera en España Vettel y Ferrari puedan al fin ganar a obtener su segundo triunfo del año. bueno, con esto me despido, ya no tengo nada más que decir nos vemos en otro vídeo, soy TF Coyote F1, adiós, cama y fuera